Me enredé, para sacar esa llave, voy a decir, vamos, creo que la sacaré, si la sacaré, la sacaré, no, no, abrir la puerta y salir, ¡has derrotado a Chucky! ¡Hola Dariel! ¡Los acertijos de Jigsaw no fueron desafío para ti! ¿Estás listo para vivir momentos que te harán perder la cabeza? ¡Oh my God! ¡Descubre tus ojos! ¿Los descubro? ¿Qué? Ok, ya los descubrí. Para salir tienes dos opciones. ¡Ajá! Meter la mano en el inodoro y sacar la llave que abre esa puerta. O descifrar mis acertijos y encontrar la forma de salir. Pues... Tienes 12 minutos para completar este reto. ¡Tú decides! Yo soy Chucky. ¡Bienvenido a los juegos tiki-duki terroríficos! ¡Que comience el juego! ¡Ja, ja, ja! Esto es muy incómodo. Lo voy a elegir. Espera. Meter la mano en el inodoro. Y esto jale el inodoro. Aunque meter la mano en el inodoro sería muy, muy, muy asqueroso. No, pues lo voy a descifrar. Voy a descifrar. Desfra. Creo que le jalé. Le jalé, chiquitines. ¡Ya no estás! Voy a tener que descifrar estos acertijos. A ver. Este. Oye. Este. Eh... What? ¿Qué? ¿Todo eso? San... No. Imposible de leer. Pero este. Oye. Este espejo no está por nada aquí. Je, je, je. Vamos a tener que leer en el espejo. Solo que como es muy pequeño y no está tan arriba, pues no se alcanza a leer todo. A ver. ¿Qué? Dice... ¡Ay! No se alcanza a leer. ¡Puedes desmontar el espejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo desmontar el espejo! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver. Esto diría... Vamos a ponernos aquí atrás. Y así lo podremos ver mejor. Dice... Entre aguas tóxicas me encuentro y fácil me hallarás. Más no te confíes. Dice... Bus... 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 C... 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 Sacarme... Sin... Tu... Tu... Mano... Mojar... ¡Oh! ¡Oh! Sin tu mano mojar... ¡Oh! ¡El juego se termina si mojas tus manitas! Ok... Vale... Oye... Espera... A ver... ¿Nos arriesgamos a ir directo a la puerta sin tocar ninguno de estos alambres, abrir la puerta y salir? Oye... ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No podemos hacer esto! ¡Inténtalo! ¡Y verás lo que sucede! ¡No, no, no! Chucky quiere que nos mojemos las manos. No podemos porque no se alcanza a ver tan bien, pero hay un listón tapando la puerta. Así que no nos podemos arriesgar porque miren, es un solo listón y llega aquí para abrir la llave, aunque aguas tóxicas. Y es como si fuera el drenaje, porque la agua del... ¡Lleva cinco minutos! Es muy sucia, así que aquí está el agua. ¡Vamos a abrirlo! Espero no mojarme las manos. Vamos a poner la tapa ahí porque es muy, muy pesada. ¡Tú tiempo! ¡Corre, Dariel! ¡Ya lo sé, Chucky! ¡Por qué eres tan malo contigo! ¡Corre! ¡Ah! ¡Está algo difícil de mover esto! ¡Está difícil! ¿Quieres una pequeña pizza? ¡Sí, por favor, Chucky! ¡Sí, sí! ¡Pues no! ¡Descifra el acertijo! ¡Chucky! ¿Por qué eres así? Aguas tóxicas. ¡Oh, tijeras! Tijeras para cortar el listón. ¿Qué podríamos ocupar para sacar esas tijeras? ¿No se van a saber tan bien ahí? Porque es agua tóxica. ¡Tik, tok, tik, tok! ¡Se te acaba el tiempo! ¡Oh, ya! Es que iba a agarrar este, pero no. Porque allá hay una rueda que si cae puede activar eso. ¡La cuerda, claro! ¿Puedo ocupar la cuerda? ¡Busca bien, Daniel! ¡Oh, no sé! ¡No sé, no sé! ¡Te quedan cuatro minutos! ¡No, Chucky! Chucky, ¿te puedo hacer una pregunta? ¡Dime! ¡Sí agarro! ¡Sí agarro! ¡Donde se pone el papel de baño! ¿Ése lo podría sacar? ¡Inténtalo, Daniel! ¡No! ¡Por qué! ¡Esa rodaja de imanes que pusiste ahí va activa! ¡Los imanes no activan nada! ¡Sólo atraen metales! ¡Sí van a activar porque pueden caer encima de... ¡O nos podemos ir a arriesgar! ¡Pueden caer encima de esa cuerda! ¡Pero nos alejamos de esta llave y de esta llave y nos vamos corriendo en la punta! ¡Abrimos! ¡Va! ¡Me gusta! ¡Los Dick y Duque, amiguitos! ¡Ya saben para qué son los imanes! ¡Y tú no lo has descubierto aún, Daniel! ¡Toma! ¡Los... los... los... ¡Uh! ¡Los imanes son los tres de padres! ¡Claro! ¡Estos imanes me van a funcionar para sacar esa llave! ¡Tengo que deshacer este nudo! ¡Te quedan dos minutos! ¡Ah! ¡Dos minutos! Pues esto... ...danos aquí y... ...esto lo tiro para allá. ¡Claro estos! ¡Córe, Kali! ¡Corre! ¡Que tu tiempo se acaba! ¡Ah! ¡Y no te libras! ¡Ya te dijo que quedará el país para siempre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque las agarré! ¡Sí las agarré! ¡Los agarré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin las tengo! ¡Un minuto, Dariel! ¡Tienes sólo un minuto para escapar de esta trampa! ¡Fíjate bien y corta la cuerda correcta! ¡Pues corto todas y mejor! ¡No! ¡Sólo la correcta! ¡30 segundos, Dariel! ¡Sólo 30 segundos! ¡Ya escapemos de aquí! ¡Me enredé! ¡Sólo 40 segundos! ¡Tienes, nueve, otros! ¡Escope! 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 ¡Vamos, chiquitines! Esto no fue reto para nosotros. ¡Somos unos cracks! Aunque debo de decir que sí era más difícil que el de Jigsaw. El de Jigsaw era muy fácil porque era de números y a mí me gustan mucho los números. Este era de poner mucha atención a tu alrededor e ir siguiendo las pistas. ¡Dariel, te veo muy confiado, chiquitín! Creo que has hecho muy bien todos esos acertijos. Pero te tengo una pequeña noticia. Si llegamos a 30,000 likes en este video, hacemos el acertijo de Piggy. ¡Oh, my God! ¿De Piggy? ¡Vale! Piggy es como una mezcla entre Peppa Pig y Granny. ¡Correcto! Pero este acertijo se hará dentro de un aula escolar. ¿Qué? ¿Una escuela? ¡Correcto! ¿Es abandonada o no? Es abandonada. ¡Correcto! ¡30,000 likes! ¡30,000 likes! ¡Vamos, chiquitines! ¡Vamos para que! ¡Dariel se enfrente a Piggy en esos acertijos dentro de la escuela abandonada y ver si es capaz de resolver los números, pistas y puzzles que Piggy le tiene preparados a Dariel! ¡Oh, my God! Like por aquí, like por acá, like por delante y like por detrás. ¡Muchos likes! Pues bien, chiquitines, si les ha gustado estas cuentas que parecen rayos láser, darle un super ultra mega poderoso mensaje escrito al de vez y suscribirse al canal de Diki Duki y Manes Locos. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ay, esas aguas sí se veían feas! ¡Se veían de alcantarilla! ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez!